RCR presenta Dosis Alternativa Con Marilia García Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos este sistema que inicia por el sistema de limpieza y desintoxicación En este sistema tenemos productos para el estreñimiento Tenemos productos para desintoxicar el colon Tenemos productos para el hígado Todo lo que tiene que ver con hidratar y depurar nuestro hígado Que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo Es como podemos decirlo coloquialmente, nuestro colador Exactamente, entonces bueno, para mí ese producto es espectacular A pesar de que yo no lo veía como uno de los productos más importantes Porque usualmente acá en Venezuela, las personas con el tema de bajar de peso Es como, oye, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso Y entonces es crear esa conciencia de que bajar de peso incluso va más allá de cómo me veo físicamente Sino que también tiene que ver con cómo estás cuidando tu cuerpo de manera interna Entonces bueno, aquí entre esta línea de limpieza y desintoxicación Para mí este producto que es el de depurar el hígado es uno de los más importantes Al igual que este producto que tienes acá que es el de limpiar y desintoxicar el colon También tenemos un alfa balance que es para limpiar y desintoxicar la sangre Y tenemos acá todo un programa de desintoxicación de cinco días Un programa completo para que la persona haga una limpieza de su organismo Desde el día uno hasta el día cinco Totalmente guiado por alimentación, cuidados y cómo incluye los productos dentro de esta alimentación RCR presenta Dosis alternativa